¡Más arriba! ¡Hey! 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 ¿Ya llegó? ¡Bueno! ¡Así de raro! ¡Sí llorar, chicas! ¡Sí llorar! ¡No llores! ¡Que la vida continúan! No puedo creer No puedo creer Que tú no estás aquí Te lo voy a sentir No sé qué hacer No sé qué hacer Cuando no estás aquí No lo voy a sentir Vuelve a mí Vuelve a mí Que tú no lograremos Que este amor va a vivir Pienso solo en ti Pienso solo en ti Cuando te conocí De ti me enamoré Tú vas a ser feliz Tú vas a ser feliz Cuando te escucho a mí Te dejo sin pensar No me dejes aquí No me dejes aquí No quiero olvidarte Por favor regresa a mí No puedo olvidarte Quédate conmigo Quédate conmigo Dime que me quieres Corazón Si pudiera tener Pero otra vez No sería tan infeliz Porque yo daría Todo mi amor Y la palma Y la palma es arriba La palma Palma Ey, 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 ey Ey, ey, ey Tú vas a ir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que traicioné, para curar este dolor que me dejaron tus mentiras. Somos tristes ya antonado, me dejaste traicioné, por eso todo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Somos tristes ya antonado, me dejaste traicioné, por eso todo para olvidarte y arrancarte de mi vida. ¡Y déjate! Cantineros, cantineros, traiga más cerveza, siempre Carmen, siempre Carmen, olvidaré de ella. Cantineros, cantineros, traiga más cerveza, siempre Carmen, siempre Carmen, olvidaré de ella. Cantineros, cantineros, traiga más cerveza, siempre Carmen, siempre Carmen, olvidaré de ella. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, y entregarme, y entregarme, y olvidarme. ¡Este no, da silenor! ¡Este no, da silenor! Y seguimos, 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 seguimos recordando, un homenaje para el Grupo Fusión Tropical, un homenaje para ellos, 1994, mucha gente bailó, mucha gente se casó con este tema musical, aquí está, aquí está, el, el, cartero. ¡Una cartita! Esa carta es el fin que le he visto a mi amor, hay cartero, hay cartero, te va a esa carta, en ella le digo, no te olvidaré, tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, y me siento un hermoso, cartero, por favor, entregame esta carta, cartero, por favor, y dile que yo la quiero, cartero, por favor, entregame esta carta, cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Y vamos con la palma, 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 la pal En ella le digo, no te olvidaré, tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no tienes un ciento inmenso dolor, cartero por favor, te entrega de esta carta, cartero por favor, y dile que yo le quiero, cartero por favor, te entrega de esta carta, cartero por favor, y dile que daré cuenta, cartero por favor, el sentimiento, el amor, elote claro, si no pelo, 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 y dile que yo le quiero, cartero por favor, te entrega de esta carta, cartero por favor, y dile que le quiero, cartero, yo le saco a este camarón, y dile que yo le quiero, y con cariño, para el cuadro de Guadillo, así de rojo, ¿dónde está la familia? Voy a que levanten la mano, ¡vamos! Y nos vamos, ¡hey! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por sus aplausos, muy contentos de estar acá con ustedes, ¿Dónde está la familia Chayapa? Con cariño, ¿dónde está la familia Chayapa? Vamos a bailar, estamos en la ciencia, simplemente, de esa manera, bailamos todos Guadilla, esto dice así. ¡Pues, por si, 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 por Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Al año que viene volveré a brindar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suena las patacas de este pobre corazón Una morenita y niño de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las patacas de este pobre corazón Una morenita y niño de mi amor Regresarán, morenita y niño de mi amor Esperaré, suelito de mi amor Regresarán, morenita y niño de mi amor Esperaré, suelito de mi amor ¡Vamos, vamos! Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar Una morenita y niño de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las patacas de este pobre corazón Una morenita y niño de mi amor Regresarán, morenita y niño de mi amor Esperaré, suelito de mi amor Regresarán, morenita y niño de mi amor Esperaré, suelito de mi amor ¡Vamos, vamo, 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 v Sigue, 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 sigue Moreno Sigue, sigue Moreno Sigue, sigue Moreno A ver cómo marcamos el paso Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, Moreno Está muy bien Y vamos a continuar Bailando la morenada aquí En el pueblo de Hueviña ¿Esto qué sabe? ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama como yo? Y por una disculpa Y que estamos fuertes, ganámonos Vamos a ir nervios ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se rejaba más que yo por tu amor? Le grita bonita Algo fuerte, guavilla A ver, cantando guavilla Algo guavilla Que se escuche fuerte Con la venida de Sarriola, guavilla Cachamos fuertes Vamos arriba, guavilla Vamos arriba A cantar fuerte Cártese ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se rejaba más que yo por tu amor? Le grita bonita ¡Ja, ja, 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 ja! Para ti, accederlo. ¡Muérate! ¡Muérate, muérate! Amén. 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 Siento mi corazón desangrar, roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte malito mal tu amor Roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte malito mal tu amor Siento mis ojos llorar, siento mi corazón desangrar, roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte malito mal tu amor Roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte malito mal tu amor ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se reja más que yo por tu amor? Me grita con mi cara ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se reja más que yo por tu amor? Me grita con mi cara Quisiera arrancarte malito mal tu amor Roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte mal tu amor Siento mis ojos llorar, siento mi corazón desangrar Roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte malito mal tu amor Roto me ha cejado en mi pobre corazón Quisiera arrancarte mal tu amor ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se reja más que yo por tu amor? Me grita con mi cuerpo así de horror ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te ha roto como yo? ¿Quién se reja más que yo por tu amor? Me grita con mi cara ¿Quién se reja más que yo por tu amor? ¿Quién se reja más que yo por tu amor?